Señoras secretarias, estamos listos señor presidente. Muy bien, entonces con las muy buenas tardes para todas las personas presentes. El profesor Hugo, el señor Gregorio, el señor Javier, el ingeniero Nelson Javier Amaya, nuestro asesor jurídico, la señora secretaria y por supuesto mis queridos concejales. Siendo las 5.05 damos inicio a la sesión programada el día de hoy con el llamado a lista y verificación del coro, señora secretaria. Acero Espinosa, Pedro Pablo, Andonof Velosa, Susana, Beltrán Hernández, Francisco, Borrego Alarcón, Jairo, Castañeda, Baracaldo, Juan Carlos, Chisco, Rodríguez, Javier, Ricardo, Díaz, Caballero, Javier, Enrique, Durán, Rubio, Yanet, García, Correa, Henry, Gil, Cristiano, Blanca, Nubio, Rincón, Castañeda, Jenny, Marcela, Rodríguez, Díaz, Francisco, Sánchez, Vázquez, Juan Manuel. Tenemos cuoron del liberatorio y decisorio con 11 concejales presentes. Muy bien, señora secretaria, damos a conocer el orden del día propuesto para el día de hoy. Orden del día, sesión ordinaria de agosto 29 de 2019. Primera, verificación del cuoron. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tavio. Cuarto, lectura de comunicaciones. Quinto, intervención licenciada Hugo Laberte Quiroga, gerente del Instituto Municipal de Deportes. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Muy bien, señora secretaria, se somete a consideración el orden del día, mis queridos concejales, propuesto para el día de hoy. Sí, en consideración. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Se aprueba con 11 votos de los 11 concejales presentes. Muy bien, siguiente punto, señora secretaria. Himno del municipio de Tavio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remando arrejado. El pueblo de Tavio es fiel a su historia, que sabe a Perrugio y a vida de hogar. Que sabe a Perrugio y a vida de hogar. Haciendas vetustas adornan su huerto, casitas de aguada y rusales de flor. Caminos y trochas que hermanan veredas y trampias pesadas con mucho brimón. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remando arrejado. El pueblo de Tavio es fiel a su historia, que sabe a Perrugio y a vida de hogar. Que sabe a Perrugio y a vida de hogar. Muy bien, señora secretaria, siguiente punto. Lectura de comunicaciones. Se tiene una comunicación recibida por la secretaria de la Personería Municipal. Tavio, agosto 29 de 2019. Señor Javier Díez, presidente del Consejo Municipal. Demás honorables concejales, municipio de Tavio. Respetados señores, como secretaria de la Personería Municipal de Tavio, me dirijo a la Honorable Corporación para informar que, teniendo en cuenta la renuncia presentada ante ustedes por el señor personero, doctor David Alexander Piracoca Camacho, el día de ayer 28 de agosto del 2019, donde manifiesta que debo estenerme de realizar cualquier actividad en la personería, e indica que ese despacho permanecerá cerrado hasta tanto se haga el empalme con el personero que debe llegar, y teniendo en cuenta que el día de ayer, al presentarme a mi sitio de trabajo, me fue imposible ingresar, debido a que el señor personero Piracoca Camacho había cambiado las chapas de ingreso sin tener yo copia de las llaves. Ingresé hasta las 8 y 50 am que él llegó, y el día de hoy, 29 de agosto, llegó a las 7 y 45 am a cumplir con mis labores, lo cual, con mis labores, lo cual la oficina de nuevo se encontraba cerrada, y así estuvo hasta la 1 y 45 pm que llegó él. Manifiesto a ustedes que, atendiendo las recomendaciones de la Procuraduría Provincial de Zipaquirá, el presidente del Consejo Municipal permanecerá en el espacio que me fue asignado el día de hoy en el Consejo, donde se realizará la recepción de documentos que lleguen dirigidos a la personería, y se estará brindando información a los usuarios de la misma, lo cual hago con el fin de no entorpecer el empalme que se deba realizar, y ante todo dejando constancia que no he ingresado a ese despacho desde el día 28 de agosto de 2019, ni ingresaré hasta tanto se me ordene por parte del Consejo o de la Procuraduría, y con el debido acompañamiento de la comisión que se ha designado por ustedes, señores concejales, para realizar la entrega por parte del personero de su cargo, ya que fue él muy específico en la carta que radicó en el Consejo. A un lado lo anterior considero que es mi deber aclarar y dejar constancia que nunca he tenido entre mis funciones la guarda y custodia de los procesos disciplinarios, así como tampoco llave del mueble donde estos reposan junto con los libros radicadores de los mismos, ya que al retirarse mi antecesora la llave fue entregada al señor personero y nunca tuve acceso a ella, además que este mueble repose en el despacho que ha venido ocupando el señor David Alexander Piracoca Camacho. Debo dejar constancia que la correspondencia solo puede ser recibida por mí, ya que él renunció y ya no hace parte de este despacho y sus firmas no pueden ir desde la fecha en documentos actuales. El día de hoy hemos estado atendiendo a usuarios, recibiendo correspondencia, y el defensor estuvo toda la mañana conmigo en el Consejo. También estuvieron los doctores José María Sarmiento, Mauricio Rico y el ingeniero Santa Cruz, enviados del despacho del Viceprocurador para control electoral, ya que tales instalaciones estaban cerradas y por orden de él no me permite el ingreso. Y hasta la fecha no he recibido orden alguna por parte del señor Piracoca. Agradezco su amable atención. Atentamente, Carmen Sofía Gómez Camacho. No hay más comunicaciones. Muy bien, señora secretaria. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Intervención licenciada Hugo Lader de Quiroga, gerente del Instituto Municipal de Deportes. Darle nuevamente la bienvenida a este recinto sagrado al señor Hugo Lader de Quiroga, nuestro gerente del Instituto Municipal de Deportes, Indertal. Profesor Hugo, bienvenido una vez más. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos los honorables concejales, para la señora secretaria, para la persona del área de prensa del Consejo Municipal, para las personas de la comunidad que nos acompañan y del equipo de trabajo del Instituto Deportes. Bueno, agradecerle la invitación al presidente y a la corporación para contarles un poco y muy rápidamente cómo hemos venido avanzando en esta meta que otras saben, el plan de desarrollo, en cuanto al tema de la política pública del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre para el municipio de Tabio. Realmente, pues, para nosotros ha sido vital importancia realizar un trabajo, pues, articulado, para el cual hemos contado también con la contratación para la vigencia 2018-2019 del profesional Rafael Antonio Bajonero, académico de la Universidad Manuela Beltrán y de la UNAT, especialista en docencia universitaria, licenciado en Educación Física y abogado. Aquí, pues, traigo unas imágenes, una recopilación de imágenes de algunas de las actividades que realmente este documento que nosotros hemos venido construyendo con toda la comunidad del municipio de Tabio es para atender todas las necesidades que tenemos para poder continuar con este bonito trabajo que hemos podido adelantar hasta el momento desde la entidad. En el Plan de Desarrollo Municipal, Tabio Compromiso de Todos 2016-2019, del doctor Rubendario Acero García, se encuentra el Eje Estratégico Sociocultural, donde el Instituto hace parte integral del mismo. Allí nosotros venimos haciendo parte con un programa, los objetivos de la base indicador, donde está formular y implementar la política pública para el deporte. Nosotros, programáticamente, en el Plan de Acción, en el Plan de Desarrollo, quedó para la vigencia de 2018-2019 la formulación de esta política pública. Realmente, pues, para nosotros un Instituto de Deportes, pues, tan pequeño de un municipio de sexta categoría, no ha sido fácil el tema de los recursos para poder, pues, tener personal idóneo para poder dejar la política pública ya implementada y traerla, pues, aquí al Consejo Municipal. Entonces, hemos venido haciendo ese proceso muy juiciosos con el recurso que hemos tenido y hasta donde está, pues, a nuestro alcance como institución, pero sí dejar un documento sólido para la administración entrante. Está allí el indicador de producto, que es el número de políticas públicas implementadas y o formuladas, la meta de producto 1, el proyecto de política pública del deporte y los corresponsables, pues, el Instituto de Deportes de Tavio e Indertap. Allí nosotros hemos venido, pues, encontrando y haciendo, teniendo unos parámetros establecidos, pues, para la consecución de la formulación de este documento. El sector deporte en el municipio de Tavio debe dar respuesta, pues, a algunos interrogantes y muchos de ellos, pues, nos preguntábamos y en las mesas de trabajo que realizábamos cómo proyectar el deporte, la recreación y la actividad física que sirva para el desarrollo de las personas del municipio. Determinar qué somos, qué queremos y para dónde vamos en cuanto al deporte en el municipio. Abordar con seriedad el problema de financiación del sector, no sólo para esta vigencia, sino para las posteriores. Entonces, tenemos que ver cómo está financieramente y actualmente el Instituto Municipal de Deporte y Recreación y cómo lo vamos a entregar y cómo vamos a poder implementar esta política pública si realmente contamos con el recurso suficiente para poder trascender deportivamente en el municipio. ¿Qué deberíamos hacer todos los actores del sector deportes para consolidar y mantener en el tiempo los planes, programas, proyectos y actividades de esta política? ¿Y cómo garantizar la infraestructura deportiva necesaria para el deporte paralímpico y convencional del municipio? Realmente tenemos falancias bastante grandes. Nosotros no contamos con escenarios deportivos adecuados para la práctica del deporte paralímpico y es una necesidad inmediata que tiene nuestro municipio. Sabemos y creemos que tenemos una infraestructura muy buena que podemos hacer adecuaciones para cumplir la normativa de atender a la población en situación de discapacidad. El objetivo de la política es garantizar el derecho al deporte, la recreación, mediante la estrategia del servicio público, del deporte y la recreación a través del Sistema Nacional del Deporte, buscando el bienestar y la calidad de vida de toda la comunidad tabiuna. ¿Qué son las políticas públicas? No quiero detenerme mucho acá, creo que por acá ya pasaron cuatro políticas públicas, las cuales fueron atendidas por ustedes y aquí nosotros una estructura que tenemos que darle a esa política pública atendiendo también unos referentes constitucionales y legales para dar cumplimiento al desarrollo de esa política. La política pública en Colombia entonces tiene un marco constitucional social básico a cargo del Estado, la ley del deporte, responsabilidad en la dirección, planificación, coordinación del Sistema Nacional del Deporte y el plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física. Nosotros, como el sector deporte y recreación, está inmerso también en un gasto público social en el país, nos encontramos también allí, pero no somos tenidos en cuenta al mismo nivel como está la salud, la educación, el saneamiento básico y el agua potable. Deberíamos estar como está allí, así de grandes y siendo más significativos porque el aporte que se hace desde el deporte y la recreación a crear sociedad es tan grande y tan esencial como los otros cuatro aspectos que vemos allí reflejados. Por eso lo identificamos de esta manera. ¿Cómo hemos venido nosotros desarrollando el trabajo aquí en el municipio de Tavio? Hicimos una consulta con la comunidad, hicimos una discusión pública en el primer foro taller del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Realizamos la facilitación del diálogo intersectorial de orden municipal donde pudimos tener unas mesas sectoriales de trabajo. Diseñamos un horizonte de planeación orientado al 2035, una política pública a 15 años con expectativas muy grandes. Y el reconocimiento de los esfuerzos de la Administración Municipal y del Instituto de Deportes para la vigencia, para esta vigencia, porque 2016-2019 con ese trabajo que hemos venido realizando desde allí. Realizamos una primera fase en la cual hicimos un trabajo con las diferentes comunidades y sectores del municipio. Unas mesas sectoriales, como les decía, de trabajo en cuatro sectores del municipio. La cual nos ayudó, aquí tenemos la convocatoria que realizamos para esas mesas de trabajo. Fue una convocatoria abierta, estuvimos en la Escuela de la Cabrera, en el Salón Comunal del Salitre, estuvimos en el Salón Comunal de Palo Verde y en la Estación de Policía con una mesa sectorial para el casco urbano. Finalizando con un gran foro-taller del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Es un foro-taller muy interesante donde nos acompañaron profesionales del área del deporte, la recreación, la educación física, la actividad física, allí en el aula múltiple del Colegio Departamental José de San Martín, donde realmente hicimos un trabajo muy interesante, junto con padres de familia, beneficiarios de los programas de escuelas de formación, entrenadores, docentes de educación física del municipio y comunidad en general. Agrupamos a la comunidad con el criterio de la ubicación geográfica, quisimos tener a todos en cuenta, como debe ser. Se realizó el diseño y la evaluación de un cuestionario, el cual fue aplicado en estas mesas sectoriales y también fue aplicado a comunidad del municipio. E incluso aplicamos, que es algo que es triste porque en oportunidades la comunidad dice que nosotros no tenemos abiertos nuestros canales virtuales o digitales a la comunidad y quisimos hacerlo por medio de la página web para que todas las personas que quisieran vincularse y hacernos el aporte significativo a la construcción de este diagnóstico de la política pública lo pudiera hacer por medio de la página web, por medio de un link que compartimos en el perfil de Facebook del instituto, en la página de Facebook del instituto, en Instagram y en las otras redes sociales de la institución. Aplicamos este cuestionario y hicimos una retroalimentación final con la puesta en práctica de este foro-taller. Continuamos con una segunda fase. Allí están algunas imágenes de las mesas de trabajo del foro que realizamos. Y realizamos este foro y fue enfocado a la obtención de información del diagnóstico, pues que con ese diagnóstico tuvimos un gran punto de partida pues para poder tener muchas, aclarar muchas dudas, muchas inquietudes y muchas solicitudes que realmente la comunidad tiene. El concepto de foro es un lugar físico virtual donde se implementa pues para reunir e intercambiar ideas y experiencias. Y fue tan importante tener nosotros también adolescentes, jóvenes, adultos, mayores y personas con discapacidad aportando a la construcción de este documento. Por otra parte, pues en el taller es la sesión de entrenamiento guía donde se enfatiza la solución de problemas, la capacitación, construcción y requiere la participación de los asistentes. Por eso quisimos hacerlo pues muy participativo. La mecánica de la convocatoria pues lo hicimos personalizadamente a los diferentes actores del municipio, a la población en general. Invitamos presidentes de juntas de acción comunal, coordinadores de deportes, docentes de educación física, rectores. Desafortunadamente no fue fácil contar con la participación e incluso a la corporación consejo municipal llegó la invitación para el foro taller que sabemos que por temas netamente de compromisos laborales de ustedes no nos pudieron acompañar. Tuvimos también pues un periodo previo de tiempo de publicidad de alto impacto dentro y fuera del municipio pues para poder contar con personas que quisieran, que externamente hayan visibilizado cómo está el sector deporte y recreación del municipio y pudieran venir a hacernos aportes significativos. Participan pues todas las personas, actores del municipio, el alcalde municipal, los secretarios de despacho. Hicimos unas mesas muy interesantes también de trabajo con algunos secretarios como en la Secretaría de Infraestructura donde hicimos una evaluación detallada de cómo está la infraestructura deportiva del municipio. Con la Secretaría de Hacienda también miramos detalladamente porque creemos que a la administración que llegue tenemos que en ese proceso de empalme dejarle muy claro que realmente el deporte y la recreación necesitan recursos y que en el momento de la construcción de ese plan de desarrollo de esa administración entrante deben de tener muy en cuenta en ese pobaín cómo van a dejar establecidos esos recursos para el deporte y la recreación. Se construyó una plataforma conceptual y programática para la participación activa de la población que es lo que les comentaba allí pues en la página web del municipio. La construcción de un sistema municipal de cultura deportiva, pues el sistema de cultura deportiva será pues un proyecto a largo plazo con lo que hemos venido sollando todas las personas que hemos estado inmersas en la parte deportiva dentro del municipio y pues con la visión y vocación del desarrollo del municipio de Tavio plasmada en el plan de desarrollo Tavio Compromiso de Todos 2016-2019. La cultura deportiva pues hace énfasis en la formación deportiva y la educación física, la práctica del deporte en cualquiera de sus niveles, sea competitivo, recreativo, las competencias deportivas y la participación directa de los actos deportivos, ya sean como deportistas o como espectadores. Que eso es algo que más adelante pues vamos a ver algo allí es lo que hemos adelantado en los lineamientos. Aquí ya después como para entrar en materia y mostrarles un poco a la fecha de cómo hemos venido avanzando. Nosotros pues lo quisimos canalizar y se ha consolidado un documento en cuatro capítulos. Un capítulo uno con un marco conceptual, un capítulo dos con un marco normativo, un capítulo tres con el deporte en Tavio y el capítulo cuatro que identifica la política pública del deporte, la recreación, la educación física y actividad física para la construcción de la cultura deportiva en el municipio de Tavio, Cundinamarca. De allí, de estos cuatro capítulos, empezamos y empezamos a trabajar unos lineamientos estratégicos, son unas líneas estratégicas de política pública las cuales estamos plasmando en el documento y hemos venido desarrollando también en una matriz para su puesta en práctica y obviamente será para la administración entrante, Dios quiera, que exista esa voluntad política de agarrar este documento, esta formulación y sea puesta en práctica. Un lineamiento estratégico uno, que tocamos un tema muy puntual que es la cultura deportiva para Tavio, un lineamiento estratégico dos, que es fortalecer la institucionalidad y la gestión deportiva dentro del municipio, un lineamiento estratégico tres, que es la especialización deportiva, lineamiento estratégico cuatro, que es el deporte social comunitario y un lineamiento estratégico cinco, que es la infraestructura deportiva. Aquí dentro del lineamiento estratégico uno, cultura deportiva para Tavio, una de las acciones que reviste mayor importancia en el quehacer del INDERTAB es sin duda alguna el trabajo en valores. Desde temprana edad, cada ser humano que ingresa a los planes, programas, proyectos y actividades que desarrolla el INDERTAB debe estar incluido de valores. Los valores y hábitos a temprana edad son fundamentales para la construcción social del municipio y del deporte. En esta tarea tan importante, los padres de familia y autoridades municipales deben jugar un papel de alta importancia creando conciencia en el sentido de pertenencia e identidad tabiuna. Esto es algo que se ha perdido mucho dentro del municipio y es muy triste para no ir tan lejos ver cómo en una inauguración de unos juegos superate intercolegiados los niños no entonan el himno nacional de la República de Colombia, pues mucho menos se van a saber el himno del municipio de Tavio. Entonces esto es algo que queremos también rescatar, que nuestros deportistas, antes de ser deportistas de competencia, sean personas, sean excelentes seres humanos. Por eso es un lineamiento estratégico y lo quisimos dejar de primeras en este documento, pues porque vemos que debe tener una relevancia y una importancia significativa para el desarrollo del deporte en nuestro municipio. Quiero pues tocar, digamos, a grandes rasgos cada uno de los lineamientos. Sé que más adelante, si tenemos la oportunidad, estamos haciendo esfuerzos significativos para lograr terminar el documento, pero pues quiero contarles que nosotros para la elaboración de este trabajo, de esta política pública nos ha tocado duro. Teníamos proyectados para el año 2018 5 millones de pesos. Logramos gestionar la contratación de un profesional que tuviese conocimiento en el tema, quien ayudó a construir el plan de desarrollo departamental de la 2016-2019 en el área de deporte y quien nos ha apoyado bastante también en este aspecto. Entonces, pues, son recursos que son mínimos, pero hemos tratado de hacer e invertirlos de la mejor manera para dejar un documento fuerte y sólido. En el lineamiento estratégico número 2, fortalecer la institucionalidad y la gestión deportiva. En este lineamiento, la pretensión es lograr una administración del INDERTAR, acorde con el momento histórico del municipio. Ya tenemos que dejar a un lado, dejar atrás mejor, ese instituto de deportes en el cual nos relegábamos y decíamos que no podemos ganarle a nadie porque no tenemos recursos. Hoy en día hemos mostrado que TABIO le puede ganar a todo el mundo con los pocos recursos que tenemos. Que necesitamos incentivar y motivar más a nuestros deportistas es cierto. ¿Por qué? Porque si nuestro deportista puede lucir una ciudadera en el municipio, pues, va a tener cultura deportiva, va a tener sentido de pertenencia por su municipio, por nuestro TABIO. Entonces, es algo que hemos querido resaltar acá, de que debemos dejar la historia ya atrás de ese Instituto de Deportes Pequeño y ver cómo nosotros también en esta administración quisimos abrirnos un espacio y que la parte administrativa independientemente fuese con contratistas o fuese con cargos de libre nombramiento y remoción, pudimos ampliar la planta de personal administrativo. Contamos hoy en día con dos coordinaciones en el área técnica de deporte formativo con el coordinador de escuelas de formación y en el área técnica de la ejecución de los eventos deportivos y recreativos. De igual manera pudimos tener la contratación de la asistente administrativa porque la carga laboral que tenía la secretaria pagadora no la podía asumir toda ella y el Instituto día a día iba creciendo. Cada día eran más niños y más población la que venía a buscar un servicio en el Instituto de Deportes y iba a ser muy complejo que el director del Instituto y la secretaria pagadora atendieran todo este volumen de comunidad que vieron a buscar los servicios. Y de igual manera quisimos generar un espacio para un área de prensa para que el Instituto se diera a conocer, para que supiese la comunidad, se pudiese enterar y pudiese llegar a los programas deportivos de la entidad. Consolidar una gestión verdadera del deporte, no sólo limitarse a repetir acciones que en el pasado fueron exitosas y que en la actualidad son obsoletas. Creo que cada una de las personas que hemos pasado por el Instituto de Deportes hemos dejado una huella. Y hemos dejado huella significativa porque eso ha mostrado que el deporte de nuestro municipio ha venido creciendo. La idea es que la administración entrante pueda hacer un aporte significativo y la huella que siga creciendo en ese Instituto de Deportes porque cada día tenemos más población, más niños, más adolescentes, más jóvenes, más adultos, mayores y más personas con situación de discapacidad que requieren de estos servicios. Nuestro municipio necesita innovación y ajustes en sus procesos y procedimientos dando respuesta al cliente interno y externo del municipio de Tavio. Allí, verdad, que necesitamos consolidar, necesitamos crecer un poco presupuestalmente, necesitamos poder hacer una reestructuración administrativa que será una recomendación que haremos en el proceso de empalma de la administración entrante para que por lo menos podamos crear uno o dos cargos más de planta en esta institución para solidificar el trabajo, hacer un trabajo sólido y fuerte en la parte administrativa y en la institucionalidad de nuestro ente deportivo municipal. En el alineamiento estratégico número 3, especialización deportiva. El fenómeno deportivo en la actualidad tiene un gran desarrollo y transformación en el mundo entero. Por ende, responsabilidad del INDERTAP, vincular profesionales de alta calidad personal e idoneidad profesional que den cuenta de los procesos de formación y la competencia deportiva. A eso tenemos que apuntarle. En nuestro municipio tenemos hoy en día una gran cantidad de colegas, docentes de educación física, profesionales del deporte, de la recreación, de la actividad física, con unas competencias y con una idoneidad que está a la altura para cumplir y para poder tener deportistas en procesos competitivos y de especialización deportiva. El conocimiento está a sólo un clic, por tanto, el INDERTAP debe establecer una ruta estratégica que le permita atender y desarrollar con alta eficiencia programas como la reserva deportiva del municipio, el departamento y la nación. El municipio de Tavio, en este alineamiento estratégico, quiere dejar una huella. Hoy en día nos hemos dado cuenta y haciendo una evaluación con los coordinadores del instituto, con los mismos instructores, nos hemos dado cuenta y hemos visto que muchos municipios de la Sabana Centro y de Occidente abren las puertas a nuestros deportistas. No podemos dejar que la reserva deportiva del municipio siga migrando a otros municipios. Tenemos que tenerlos acá, porque nos hemos dado cuenta que el municipio de Tavio sí aporta bastantes deportistas a los seleccionados departamentales y nacionales. Entonces, tenemos que ver cómo podemos fortalecer ese proceso para que ellos sigan y se mantengan en el municipio de Tavio, que sus procesos sigan fortaleciéndose acá para que no se tengan que ir a otros municipios, para que no migren. Esa reserva deportiva del municipio de Tavio tiene que crecer. Soñamos en algún momento con tener cuatro centros de educación física, porque allí es donde está la base del deporte del municipio. Cuatro centros grandes de educación física, no descentralizados. Perdón, no desconcentrados, sino descentralizados, donde podamos tener allí unas personas que estén de tiempo completo, haciendo ese trabajo de iniciación deportiva, pero un trabajo fuerte, un trabajo arduo, donde realmente el proceso que se da allí sea significativo para el proceso que viene posterior cuando los chicos ingresan a los procesos de formación deportiva de la entidad. La gestión deberá enfocarse en mejores programas deportivos, recreativos, de educación física y de competencia del municipio, permeados por programas de incentivos para nuestros deportistas que nos representen dignamente una estructuración de los deportes estratégicos del municipio. Tenemos que mirar en qué somos fuertes, qué deportes dejan en alto el nombre del municipio y a cuáles son los que le vamos a dar prioridad para empezar a sacarlos a eventos y a competencias de orden nacional e internacional, porque realmente allí es donde ellos se motivan, se incentivan para continuar con la práctica deportiva. Y allí es donde ellos hacen ese proceso de evaluación y ese diagnóstico de cómo fue mi proceso de formación deportiva para llegar al deporte de rendimiento. Que realmente impacten a nivel departamental y nacional. Seguimos con la mentalidad aquí en este alineamiento de que Tavio puede ser pionero en este aspecto de la especialización deportiva, porque la cantidad de deportistas que se aportan es significativa. En el alineamiento estratégico 4, deporte social comunitario, las nuevas tendencias de atención deportiva impulsada por el Estado colombiano y en particular por su ente rector con Deportes Nacional o el Ministerio del Deporte, es el deporte social comunitario, enmarcada en su política pública 2018-2028. Para el invertir al deporte social comunitario debe ser un indicador de alto impacto. Allí en nuestras comunidades, los procesos que se desarrollan desde cada una de las juntas de acción comunal, donde tenemos que no elegir a los representantes o a los coordinadores de deportes de las juntas de acción comunal, porque nadie quiere hacerse cargo de esa labor tan bonita, sino porque se debe hacer con una convicción de servicio a la comunidad. Entonces esto es algo que debemos fortalecer también. En su plan estratégico y en sus planes de acción, dar a conocer alineamientos del deporte social comunitario, a todas y cada una de las organizaciones comunales del municipio de Tabio, formalizadas y no formalizadas. Allí tenemos que tener en cuenta juntas de acción comunal, coordinaciones de deportes. Tenemos que recuperar todo el proceso de los comités de cada una de las disciplinas deportivas de las cuales tenemos en el municipio de Tabio, por poder fortalecer nuevamente el proceso del comité municipal de fútbol. Que cuando no era instituto de deportes, sino era un deporte estadio, existía ese comité de fútbol, existía el comité de baloncesto, donde junto con el instituto de deportes se trabajaba articuladamente para lograr que la realización de los eventos en cada una de estas disciplinas deportivas fueran fructíferos, que tuvieran logros significativos, que se pudiera apoyar en esos comités deportivos para que el desarrollo de esas disciplinas deportivas tuviesen éxito y tuviesen, pues como se dice ahora, pues un futuro mejor. Permitiendo que estas se involucren decididamente en los programas ofrecidos por la entidad, promoviendo así la inclusión y la integración de los diversos grupos poblacionales y comunidad en general del municipio. Esto es definitivamente lo que tenemos que buscar aquí en todo este aspecto del deporte social comunitario. Tenemos que ver también cómo tenemos inmerso todo el deporte, el deporte recreativo, la parte recreativa, perdón, donde cómo podemos ir a cada una de las comunidades y traerlos y vincularlos a ser parte de este proceso deportivo y recreativo del Ente Deportivo Municipal. Nuestro lineamiento estratégico número 5, la infraestructura deportiva del municipio. En nuestro municipio debemos entender que la infraestructura deportiva se convierte en un detonante y promotor de la práctica deportiva en todas sus manifestaciones. En cualquier espacio que encontramos en cualquier sitio rural o urbano de nuestro municipio, nos damos cuenta de que hay un concepto claro de para qué se construyó una placa, la cual tiene unos trazados en líneas de diferentes colores. Independientemente sea el sector que sea, hay una identidad y hay una manifestación de cada ser humano de para qué se construyó esto. Es importante poder llegar a un sector como Llano Grande y ver cómo en este escenario deportivo que no cumple con las condiciones técnicas en cuanto a su dimensión para la práctica de una disciplina deportiva. Los niños tienen el concepto claro de qué es la educación física, de qué es el deporte, de qué es la actividad física, de qué es la recreación. Entonces, esto es algo bien importante y relevante y tenemos que mirar cómo a futuro el municipio de Tavio puede crecer en cuanto a esta infraestructura deportiva en estos sitios que nosotros creemos que no son relevantes para nosotros o que cada cuatro años para algunos es relevante. Entonces, hay que ver cómo también podemos identificar todos estos sectores y estas falencias que se tienen. Por tanto, es deber de toda la administración municipal y de la gerencia del INDERTAP adelantar la gestión de la infraestructura deportiva como detonante de la formación integral de los Tavionos. Hoy en día contamos en el municipio con una excelente infraestructura deportiva. Nosotros a veces nos preocupamos mucho por gestionar o por decir sigamos creciendo en infraestructura deportiva, pero cuando vamos y miramos en ese plan de acción, en ese plan de desarrollo, en ese pobaín, qué recurso quedó para el mantenimiento de escenarios deportivos. Y nos damos cuenta que hoy en día, estaba precisamente adelantando el informe de Empalme esta tarde y haciendo, estoy alistando un censo de los escenarios deportivos, uno por uno, para hacer la entrega de esto y decíamos, oiga caramba, tenemos una infraestructura deportiva gigantesca, que a veces nos preocupamos más por seguir haciendo más infraestructura deportiva, pero no nos preocupamos cómo está la infraestructura deportiva que tenemos. Qué tan triste es ir a la escuela de Simón Bolívar y ver que no se puede el profesor de Educación Física a trabajar baloncesto, porque si lanza el aro se le va a caer en la cabeza al niño. Entonces, son cosas que tenemos que empezar a priorizar y que ojalá la administración entrante, como le digo, sienta y se apropie de este documento para que se pueda enfocar a eso que se debe realizar. La gestión de la infraestructura para el municipio debe ser vista como un elemento estructural de alta trascendencia, que permite alcanzar la calidad de vida de la comunidad. Por tal motivo, hacer gestión en este tema es prioridad, extendiendo la relación directa entre la práctica deportiva y la infraestructura deportiva existente. Hoy en día, y lo quiero poner acá en la mesa porque es algo que yo lo tengo claro y lo dejaré claro en ese proceso de empalme a la persona que llegue a la entidad, tenemos una falencia gigantesca, es que no podemos generar más espacios de formación deportiva en la disciplina deportiva de natación, porque nosotros contamos es como un balneario termal, que es netamente no, es la única fuente de ingreso del municipio. Y si le metemos 180 niños que tenemos en la escuela de formación deportiva de natación, pues ¿a dónde van a llegar los turistas? Entonces, prioridad que tendría el municipio de Tabio para las administraciones que vienen es la construcción de un complejo acuático. Requerimos de una piscina técnica de 25 metros en la cual se pueda realizar el proceso de formación deportiva de natación óptimo. Hoy en día, los logros significativos en natación del municipio de Tabio es porque nuestros niños son más rápidos simplemente por la densidad del agua, porque aquí el agua es más pesada y cuando el niño llega a una competencia, primero tenemos una falencia, se ubica en el tiempo y en el espacio, por la dimensión de la piscina, por la forma de nuestra piscina termal. Pero cuando llegamos y entran en esa piscina donde el agua es totalmente diferente su densidad, pues el niño es más rápido, por eso son tan significativos los logros que hemos tenido a nivel de competencia en natación. Entonces es algo también que tenemos que nosotros priorizar y mirar, allá debemos enfocarnos también. Ese sería un tema bien interesante y bien importante que podemos nosotros a futuro como municipio de Tabio tener y que es de vital importancia. Una de las prioridades a partir de esta política pública del deporte es realizar el primer inventario de los escenarios deportivos. Lo hemos venido adelantando, adelantando, de orden público y privado, caracterizando los escenarios deportivos, su calidad y su uso. Entonces vamos a tener que hacer como cuando hacen los censos de la vía, a ver si se incrementan el pedagio o no. Entonces vamos a tener que tener una persona una semana haciendo un diagnóstico allí de cuántas personas llegan a utilizar ese escenario, qué prioridad tiene ese escenario, qué prioridad da la comunidad, qué uso le da. Y vamos a tener que hacerlo para nosotros también identificar qué falencias se tienen y qué aspectos se deben mejorar en todos los escenarios deportivos del municipio. Determinar estadísticamente el nivel de participación y uso de la población. Eso es claro. Tenemos que saber con qué frecuencia lo visitan, quiénes lo visitan, en qué espacios, si es la población con discapacidad, las personas con discapacidad, si son los adultos mayores, qué acondicionamientos se le deben de hacer al escenario. Y determinando tendencias y referencias de los usuarios. Si nos identificamos por los deportes tradicionales o si realmente en el salitre necesitamos una cancha de fútbol 8 porque realmente en el salitre identificamos que la intención de práctica deportiva es el ultimate. Entonces tendremos que mirar qué es lo que tenemos que llevar a este territorio, a este sector para priorizar también las necesidades. Entonces esto es algo bien importante, el tema de la infraestructura deportiva no es hacer por hacer o traer más escenarios deportivos, sino primero miremos cómo están nuestros escenarios deportivos, cómo los podemos adecuar y poner en máximas condiciones para que toda la comunidad tabiuna pueda hacer uso adecuado de ellos. Esto es a grandes rasgos ese documento que hemos venido nosotros construyendo con el equipo de trabajo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación del TAP, con la administración municipal en compañía y liderado por el licenciado Rafael Antonio Bajonero que desafortunadamente el día de hoy por sus compromisos académicos no nos puede acompañar, pero que es una persona que tiene un compromiso innato por el deporte no sólo del departamento de Cundinamarca. Hoy en día él se siente ya también y se ha apropiado tanto del deporte del municipio de Tavio que ha venido dándonos una mano importantísima en todo el proceso y desarrollo de este planteamiento que hemos venido haciendo. Quisiéramos nosotros poder contar con el, tal vez con un poco más de recurso para poder llegar a no sólo la formulación, sino llegar a la implementación de esta política. Pero realmente nosotros también suena un poco, no sé, de pronto lo que voy a decir, pero no quisiéramos ya ahí, en el momento que nos vamos a ir, tomar decisiones y dejar una política pública la cual puede llegar a otra administración y puede ser frustrante que dejen ese documento a un lado, pero sabemos que muchas cosas de acá van a ser un punto de partida importante para la solidificación de esta política pública. Les agradezco mucho su atención, cualquier cosa pues también cuando tengamos ese documento por supuesto que se lo daremos a conocer aquí al Consejo Municipal y poder contar con la participación del licenciado Bajonero para que les cuente un poquito más del proceso y que él ha visto cómo, él tiene la percepción del deporte estando fuera del municipio después de haber sido director de cuatro institutos de deportes de Sabana Centro. Entonces él nos puede también a grandes rasgos contar un poco más y también poner los pies sobre la tierra en cómo estamos, hacia dónde queremos ir y cómo debemos hacerlo para poder llegar a tener un deporte óptimo para el municipio de Tabio. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación. Muchas gracias a usted, profesor Hugo La Verde. Como siempre bastante completa sus informes. En este caso pues Dios quiera que no sólo se quede en la formulación, sino que la nueva administración pues tenga en cuenta todo este estudio de esta política pública que está bien, bien completa. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a los concejales inscritos. Tiene el uso de la palabra la concejal Susana Donoff. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para los compañeros concejales, para el gerente de la INDERTAD, el profesor Hugo, para el doctor Cruz, todo su equipo de trabajo, la comunidad que nos acompaña, doña Mónica y doña Margarita. Pues la verdad sí es la idea, gerente, que ojalá en noviembre se pueda pasar esta política pública que usted nos ha, yo pienso que ya ha mostrado en forma general, pero que realmente ya nos dio un conocimiento muy amplio de qué va a ser esa política pública. Y usted muy bien lo ha dicho, el recurso es lo fundamental, pero ya que con pocos recursos y se ha llevado a cabo, creo que va a presentarse una excelente política pública que debe dejarse ya lista para que esa administración que venga, pues la podamos implementar. Porque es verdad lo que el gerente dice, si no se deja algo ya plasmado, pues la verdad se pierde todo este trabajo que se ve en esta política pública. y que ustedes pues la han trabajado, han mirado precisamente esas líneas de estrategia que va inmersa en esa política pública, gerente que es precisamente la cultura del deporte, el fortalecer la institucionalidad, especializaciones, deporte social, infraestructura comunitaria. y algo importante que ha mencionado el gerente son los valores. La verdad esos valores deben comenzar en casa, lo continuamos en las instituciones educativas y a donde vayan, en cualquier parte, sea en el deporte, sea en la educación, sea en la salud, siempre se deben llevar los valores interiorizados. Entonces, debemos nosotros también recalcar eso en casa, de cómo debe ser el comportamiento en cada una de las escuelas de formación y esa parte es importante. A donde vayan, sea aquí que compitan a nivel municipal, a nivel departamental nacional o en el exterior, siempre llevando muy en alto ese sentido de pertenencia, de dónde viene la persona, de su municipio, el himno de su departamento y el himno de Colombia. Uno ve con esa emoción cuando gana alguno de nuestros deportistas, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, cómo suena nuestro himno nacional a nosotros también nos da emoción. Entonces, así es como cada uno de los niños deben de sentir esa emoción por sus himnos, vayan a competir donde vayan. Dejar mejores programas deportivos. Pienso que el gerente, y siempre se lo ha dicho aquí en el consejo, ha manejado el INDERTAD y ha proyectado a futuro muy buenas escuelas de formación. Ojalá se le den las cosas, gerente que pueda, Dios quiera, continuar ayudándonos en esta administración del INDERTAD en los años, en la administración pues que viene, porque realmente que esas ideas y todas esas escuelas de formación que se han creado muchas más, precisamente para la ocupación del tiempo libre y para tener a nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores en una ocupación, es importante. Y no debe quedar ahí solamente que se formaron 10 escuelas y que pronto al nuevo gerente que venga, no, esta no le conviene, entonces va a ir al contrario, de aumentar y dividiendo todo lo que usted dijo. Y la idea es que realmente continúe, yo sé que eso, realmente su sueño de ese sentido de pertenencia que tiene con el municipio, gerente y más con el deporte. Se amplía el personal, yo pienso que se ha dejado también este instituto, un amplio grupo de personas que le siguen colaborando. Antes, como usted muy bien lo decía, realmente tenían que volverse prácticamente que toderos, estar aquí, estar allá, pero creo que en su gerencia se ha ampliado el personal. Qué bueno por ese lado, dejar mejores programas deportivos, deporte recreativo, la participación con la comunidad, se vinculó bastante a la Junta de Atención Comunal, que no solamente fuera anual, sino también que fuera realmente en varios periodos que pueda estar la comunidad participando. Esa construcción del complejo acuático es importante, ya vemos que muchos niños, o también adolescentes, se quedan por fuera de esta escuela de formación y realmente desean participar, pero no tenemos los espacios deportivos ni la infraestructura. El gerente me ha comentado de lo de Manuela Beltrán, pero realmente es un cobro bastante alto. Entonces, ya que esta escuela de formación ha crecido, pues realmente vale la pena, gerente, y ojalá se dé esa construcción de un complejo acuático. Y de igual manera, pues como siempre lo ha dicho, el gerente son los recursos los que a uno lo limitan, pero con pocos recursos, sé que se va a presentar esta política pública, no la ha dado a conocer, y a la comisión que va a llegar, pues ya tenemos el conocimiento, gerente, y esa es la idea de que se pueda, ya tenemos el diagnóstico, ya se hicieron esas mesas de trabajo tan importantes, ya nuestro sector de personas en situación de discapacidad ha aumentado, entonces también tenemos que, y usted muy bien ha pensado en ellos, en esas personas que necesitan de ese deporte, necesitan de una infraestructura especial. El mantenimiento importante, no solamente es tener ese espacio deportivo, sino que si la cancha no está en buen mantenimiento, pues las personas realmente no van a gozar de ese deporte. Entonces, es como cuando uno da una licencia para algo, pero no sigue el seguimiento a ese proceso. Entonces, hay un excelente inventario de infraestructura, pero no hay el mantenimiento adecuado para que uno realmente pueda gozar de esos espacios. Entonces, pues la verdad, gerente, lo felicito, que se continúe trabajando en esta política pública con poco dinero, pero mire que ustedes han estado en ese proceso. Sabemos y vamos a estar en el pendiente de la comisión de presupuesto para que realmente se deje un buen rubro a deportes para la administración venera, que pueda, pues, trabajar mejor. Usted lo trabajó con pocos recursos y se vieron excelentes resultados. Felicitaciones y que siga trabajando con ese gran equipo que viene en este cuatrenio. Gerente, gracias. ¿Algo que anotar? Bueno, no, no, agradecerle a la concejal Susi, pues, a las apreciaciones para todos, pues, no es un desconocimiento que es de vital importancia también como muchos de las personas que estamos vinculadas hoy en día al ente deportivo municipal, pues, hemos tenido la vivencia desde muchos aspectos y desde muchos puntos de vista y realmente, pues, es un sentimiento que uno tiene de poder hacer las cosas hasta donde están a su alcance, porque tal vez cuando nosotros estábamos en ese momento como deportistas no tuvimos las posibilidades. Entonces, uno siente como ese dolor de patria, es decir, no podemos continuar en lo mismo, sino tenemos que seguir esa adelante. Entonces, si realmente, pues, es un compromiso que se tiene, independientemente que estemos o no estemos en la administración entrante, nuestro compromiso de trabajo por el municipio seguirá adelante. El aporte que haremos será, si estamos en otra entidad de orden departamental nacional, no sabemos Dios en dónde nos ponen el camino, pero, pues, estaremos siempre ayudando y apoyando para el crecimiento del municipio de Tavio, independientemente, no sólo a nivel deportivo, sino a nivel social, a nivel de infraestructura, a nivel, en muchos aspectos que podemos aportar. Entonces, ahí estaremos muy pendientes. Gracias. Gracias, Presidente. Buenas tardes para todos mis compañeros de la corporación, las personas que nos acompañan de la administración y de la comunidad. Licenciado Hugo, darle la bienvenida y, como siempre, felicitarlo por su buen ejercicio y más ante este trabajo tan elaborado que viene a presentarnos. Es la repetición de algo de lo que dijo Susi, pero no me puedo quedar con la gana de realmente reconocerle que es un trabajo importante, que ojalá la administración entrante recupere, ojalá en su mayoría parte de este documento que usted está haciendo, porque es una política en el deporte que profundiza realmente y que da mucho aporte y mucho sustento y soporte, exactamente. Y solamente tenía una recomendación pequeñita, ahondar más en el deporte del baloncesto, que ahí siempre se ve como quedado, como quedado atrás. Pues sabemos que la fortaleza aquí en el municipio siempre ha sido, de pronto, el fútbol, el microfútbol, todo eso, pero hay mucho deportista en baloncesto y hay muchas niñas que me han dicho que no ven como, y no es culpa suya, yo lo entiendo, porque vemos que ha trabajado con lo que se le ha dado y ha conseguido más de lo que se ha podido también de su cuenta. Entonces es como para recomendar como un poco más en el baloncesto únicamente, porque pues veo que el fútbol está bien fortalecido. Gracias, presidente. Sí, licenciado. Muchas gracias. Claro que sí, concejal Janet, estaremos pues muy prestos en estos tres meses, bueno, ya tiempo contado, dice el señor alcalde que estaremos acá, pues y será una recomendación también muy importante para hacer en el proceso de empalme a la administración entrante, porque realmente sí se ha venido pues recuperando progresivamente el proceso de baloncesto. Ha sido muy difícil es porque no hemos podido pues categorizarlo y también porque no hemos tenido la intención o no ha surgido la intención, lo mismo nos pasa en el voleibol, de que se empiecen a generar espacios de deporte asociado, los clubes, donde podamos tener ya los chicos, recuerden que el proceso de formación deportiva a la ley 181 lo dice de los 5 a los 17 años de edad. Después viene el proceso de deporte asociado donde los chicos cuando cumplen la mayoría de edad salen del proceso formativo, ingresan a su proceso competitivo, vamos con los clubes y allí empezamos ya la participación a todos los procesos competitivos, entonces sí es de pronto falta de eso, pero como lo mencionábamos allí en alguno es el tema del deporte social comunitario, cómo podemos desde allí empezar a apoyar con esos comités de deportes, el comité de baloncesto, entonces vamos a tener tres personas comprometidas donde se va a organizar y crear el comité de baloncesto del municipio y desde allí vamos a empezar a crear clubes, no necesitamos tener más de un club en tabio de baloncesto para que el baloncesto del municipio crezca, para que podamos estar afiliados a la liga de baloncesto del departamento, a la Federación Colombiana de Baloncesto y podamos también hacer parte de ese gran, ¿cómo se dijera? de la élite, porque es que hay muchos chicos acá que tienen todas las cualidades, tienen todas las virtudes, pero desafortunadamente pasó su edad, pasó su proceso en el cual, o la edad en la cual podía estar en ese proceso formativo, llegó ya a su edad de los 18, 19 años, desafortunadamente ya pues tiene que ingresar a su proceso de formación académica universitario, y ahí quedó su proceso deportivo, entonces a los 17 años la idea es poder ya empezar a enfocar y decir listo, ya va a su club y de su club ya empieza usted todo su proceso competitivo, y allí es donde muchos chicos también deben de plantearse y ver que el deporte sí es una alternativa y que puede ayudarles e incluso, e incluso a salir adelante y a pagar su carrera universitaria, porque soy fiel testigo de muchos deportistas del municipio de Tabio que en algún momento han podido ser beneficiados con el 50, 35, 20, 15% en el pago de su matrícula por representar a su universidad, entonces allí también hay que enfocarlos en ese aspecto, pero estaremos muy atentos, estos cuatro meses se ha fortalecido, los chicos y los padres de familia nos dijeron, necesitamos fortalecer el proceso, cambiamos el profesor, tratamos y lo hicimos, cambiamos el profesor, y hoy en día creo que han sido resultados positivos, cerca de 46 niños en el proceso de formación deportiva, Indeportes, Cundinamarca nos fortaleció el proceso con monitores, desde allí desde Indeportes, que también quiero un agradecimiento muy especial al ingeniero Néstor González por ese apoyo que nos ha brindado al gerente de Indeportes, y tenemos hoy en día escuela de formación deportiva en el Diego Gómez de Mena, entonces tener 18 chicos entrenando baloncesto en Río Frío es una maravilla, porque allá todos salían a ir a jugar microfútbol, entonces eso ha sido bien interesante, y ahí poco a poco pues creo que los hemos también vinculado, han conocido del baloncesto porque de pronto pues no lo conocían, y esto ha sido un proceso bien interesante. Consejera Susana. Muchas gracias, no es de pronto, no de la política pública, pero que creo que usted como gerente de deporte, y nosotros también como concejales, pues lo de la decisión de la corte, de que precisamente nosotros que tanto hemos luchado, que las niñas, niñas, adolescentes, no, ya las niñas, niñas, pues ya, ya menores de edad, pues ya deben de estar con sus padres, pero sí nos preocupa que ya se dejen los parques, se dejen los espacios abiertos, ya para el consumo del alcohol, ya para consumo de sustancias psicoactivas, la dosis personal, entonces nosotros tanto que hemos luchado precisamente porque esos jóvenes puedan ocupar su tiempo en el deporte, o en otras cosas, y si por parte de su administración, por parte de su administración, de pronto los jóvenes que están acá en el parque, se ha dialogado con ellos, qué es lo que ellos quieren, si están de pronto en alguna escuela de formación, qué les gustaría, se aceleran un poquito, pero que también va enfocado a esa política pública, porque la idea es rescatar precisamente la juventud, los niños, niñas, para que no se involucren precisamente y lleguen al consumo de las sustancias psicoactivas o del alcoholismo, ¿no? Sí, consejera Susi, pues gracias también por traer a colisión el tema, nosotros hemos venido luchando muchísimo, pues, por evitar el tema del consumo de sustancias psicoactivas, e incluso bebidas embriagantes, en los escenarios deportivos del municipio, públicos, nosotros quisimos iniciar un proceso, porque pues los chicos que están inmersos en el consumo de sustancias psicoactivas, desafortunadamente ellos ven una barrera entre ellos y la administración municipal, pero nosotros hemos querido pues también mostrarles de que ellos también son importantes, eso es lo que pasa, que nosotros no les damos la importancia en oportunidades, en ocasiones a ellos, y hemos venido pues articulando con el señor José Díaz, no sé si lo distinguen, el señor José Díaz ha venido haciendo un trabajo que hay que hacerle un reconocimiento a ese señor, porque él inició con su fundación para personas con discapacidad, y el trabajo que hizo allí, y el aporte que hizo siendo miembro del consejo directivo del instituto fue grandísimo, hoy en día el señor Díaz ha ido a la oficina y me ha dicho, venga yo soy amigo de los chicos que consumen marihuana en el municipio, ¿cómo podemos empezar a fortalecer ese proceso? Necesito que me colabore con un espacio, ellos quieren jugar, como todos los chicos de las escuelas de formación, un día que les dejemos el escenario principal, donde todas las personas del municipio queremos venir a jugar, que es acá atrás, con él se logró generar ese espacio, y hoy en día tiene cerca de 48 niños, bueno, jóvenes, que están inmersos en el consumo de sustancias psicoactivas, haciendo práctica deportiva los martes y los viernes, o sea, eso es ganancia, el día martes estuve con ellos allí, y créanme que no había visto, creo que ni los padres de familia en sus casas, los chicos, o sea, tienen como tan claras las pautas para poder ingresar, para él, para él, y la trascendencia que él le ha dado a ese escenario, es que eso es un templo del deporte, los chicos no pueden jugar con gorra, los chicos no pueden jugar en zapato, que no sea deportivo, no pueden jugar en gym, entonces, ha sido un trabajo bien importante que se ha hecho con ellos, ya hemos tratado de que los martes, si ustedes se dan cuenta, mientras está el programa de actividad física, pues ya no se da el consumo en el parque, porque los chicos están todos haciendo actividad física acá en el polideportivo, fuimos y adelantamos ante el ingeniero Néstor, excelente persona, el gerente de Indeportes, y le dijimos, ingeniero, tenemos una gran meta, y es uniformar 48 niños en Tavio, Indeportes, Cundinamarca nos regaló al siguiente día, que radique el oficio, 30 uniformes, el día martes se los entregamos a los chicos, y créanme que el día, el próximo martes vamos a tener 60, porque eso los está motivando muchísimo, pues dijimos, caramba, ¿qué vamos a hacer? le dije, Rodrigo, póngase Mosca, que es el coordinador de eventos, le dije, necesito que el malo al pueblo organice un torneo, los martes, de 8 de la noche, a 11 y 9 de la noche, y vamos a hacerles un torneo hexagonal, a los chicos que consumen sustancias psicoactivas los días martes, para que ellos estén ocupaditos, y que se den cuenta que el deporte es una opción de vida, que el deporte, les da un cambio total, para ellos, entonces ahí estamos, concejal Susi, ahí estamos, y vamos a ir trabajando en ese proceso, eso fue una idea de don José, no era fácil, porque cuando yo quería dialogar con ellos, ellos siempre me decían, es que usted es un tal por cual, que siempre nos manda la policía, cuando estamos fumando allá en la unidad deportiva, entonces, ellos lo creían, una barrera, hoy en día ven, que sí podemos tener lazos de amistad, y que son importantes para nosotros, y que se les puede colaborar, ahí están también los chicos del BMX, que ya afortunadamente iniciaron las obras de la construcción del patinólogo, y la construcción del skate park, y decíamos nosotros, caramba, pues, ubiquémosle, y Gregorio me ayudó con ese tema, y decía, Aguito, déjeles allá el espacio para que vayan las rampas, y las usen ahí en la parte externa, mientras se les construye la placa, y hoy en día ya son amigos nuestros, porque antes éramos, nos veían como un enemigo, entonces yo decía, si esos módulos se van a adecuar, se van a transformar, cuando ya esté construida la placa para el skate park, pues démosle la oportunidad ahorita que los usen, entonces ahí ya tenemos vinculados a muchos chicos, que ya están diciéndole, oiga, mire, vamos los martes a jugar, que nos van a dar un uniforme, don José les dice, vamos a ponerle a 200 pesos, y recogen y juegan la gaseosa y la bolsa de pan, o sea, es una satisfacción ver a 48 chicos allí, sí, al gol, porque juegan al gol, sale uno y entra al otro equipo, y sale uno y entra al otro, eso es una belleza, o sea, eso es algo bien interesante, y ese proceso va por buen camino, es una ganancia, que de los 48, en algún momento llegue alguien y le diga a don José, y a don José, gracias al deporte, y a esa oportunidad que usted me dio, hoy en día ya no estoy inmerso en el consumo de sustancias psicoactuales, entonces eso es algo bien interesante. Concejal Susana Andonoff. Sí, mire que es tan importante el vincular, y no solamente pensar en las personas que pronto no consumen, o personas en situación de discapacidad, y también, qué bueno que en la política pública, el gerente quede inmerso precisamente las personas que están en esta situación, entonces vemos cómo esta política pública se va a ampliar a esos sectores, y sí, porque es que ya vemos gran parte de chicos en el parque, y qué bueno que se vincularon, la verdad desconocía, por eso fue mi pregunta, que cómo realmente el INDETAL estaba trabajando este tema, y usted nos cuenta, y pues cuente con ello para seguir colaborando, y rescatar realmente, pues a esos jóvenes, nos preocupa el consumo en niños menores de edad, hay que estar en vigilancia, ojalá con los presidentes de junta, que colaboraran, el comité de deporte de la Junta de Atracción Comunal es vital, pero a veces no, no funciona, usted muy bien lo dice, entonces se nos toca rescatar todo eso, pero me alegra mucho, por don Néstor, y qué buena noticia, muy bien concejal Susana, entonces no, hay más concejales inscritos, no tienen ninguna duda, eso es lo que se llama efectividad, de parte del profesor Hugo, que ni siquiera tienen duda los concejales, de todas sus obras, bueno, profesor Hugo, como siempre, la mejor muestra de calidad, efectividad, diligencia, de esta administración, que con muy pocos recursos, siendo, siempre dando lo mejor, y haciendo lo mejor, para nuestras instituciones, para nuestros jóvenes, para el deporte de tabio, de mi parte profesor Hugo, siempre darle las gracias, mi admiración por usted, y bueno, desearle lo mejor, en estos últimos tres meses, cuatro meses, cuántos meses, cinco meses, que quedan de, de, de esta administración, que le siga yendo, muy bien, entonces no sé, profe Hugo, si, si nos quiere acompañar, en el resto, de lo que queda, las sesiones, una vez más, agradecerles, por la atención prestada, por la invitación, y estaremos pues muy atentos, Dios quiera que logremos, culminar el documento, que se lo podamos mostrar completo, y que ustedes sepan también, de primera mano, qué aporte queremos dejar, porque pues, está claro que es, formular y o implementar la política, entonces, pues queremos llegar, y dar ese paso, por lo menos dejar la formulación, dejarle, y en ese empalme, poder entregar ese documento, a la administración entrante, y que haya pues de pronto, muchos puntos para tomar de allí, muchísimas gracias a ustedes, y por supuesto, que voy a estar un rato más, acompañándolos en el recinto, muchas gracias. Bueno, profe Hugo, muchas gracias, siguiente punto, señora secretaria. Proposiciones y asuntos varios, no hay ninguna proposición, radica, presidente. Bueno, no la hice, físicamente, pero por supuesto, la voy a hacer verbal, ya que se requiere, hacer la prórroga, de sesiones ordinarias, hasta por 10 días, como dice nuestro reglamento, ya que necesitamos elegir, hacer la convocatoria, para elegir, máximo por tres meses, el personero municipal de Tabio, entonces, elevó, a proposición, la prórroga, de las sesiones ordinarias, hasta por 10 días. disculpe, estamos en una posición, y ya en varios, le doy la palabra. Sin consideración, la proposición, la proposición, es para la prórroga, de las sesiones ordinarias, hasta por 10 días, como lo, permite, nuestro reglamento, para el llamado a la lista, para la votación, señora secretaria, Azar Espinosa, Pedro Pablo, positivo, Andrano Veloso, Susano, positivo, Beltrán Hernández, Luis Francisco, positivo, Borrego Alarcon, Jairo, Castaña, Baracaldo, Juan Carlos, positivo, Chisco Rodríguez, Javier Ricardo, positivo, Díaz Caballero, Javier Henry, positivo, Durán Rubio, Yanet, positivo, García Correa, Henry, positivo, Gil Cristiano Blancanubia, positivo, Rincón Castañeda, Jenny Marcela, Rodríguez Díaz Francisco, positivo, Sánchez Vázquez, Juan Manuel, se aprueba la prórroga, con 10 votos positivos, de los 10 concejales presentes. Muy bien, entonces queda la prórroga, por 10 días, para ver si podemos, elegir a, el nuevo personero municipal, de Tabio. en varios concejales, la persona de la comunidad, se inscribió previamente, señora secretaria, sobre qué tema es, perdón, suerte. Sobre la probabilidad, de uno de ustedes, del señor Javier Obrero, perdón, me interesa. Eso no le cumple. Entonces, ya acabamos la sesión, y nos cuenta por qué, lo que pasa, su mujer, permítame, permítame, permítame un momento, permítame, lo que pasa es que, si no es de la competencia del consejo, no se puede tratar en sesiones. Siendo las seis y dos, y no hay más concejales inscritos, se va por terminar la sesión programada, el día de hoy, quedando invitados para el día de mañana. Muy buenas tardes, mis queridos concejales. Gracias. Gracias. Gracias.